Varios cursos, desde inicial hasta sexto grado, tienen doble cupo, lo que dificulta impartir las clases y que cada profesor se concentre en la misma. Ante esta situación, la directora del Distrito Educativo 0305, Altemis Arias, aseguró que van a alquilar un colegio que está cerrado, en lo que el Ministerio construye los espacios que faltan. Tenemos previsto que hoy tengamos una buena asistencia, la muestra está aquí en este centro. Sabemos que hoy más de un 90% de los niños van a asistir a su escuela. En ese sentido, Neji Valdés, directora de la Escuela Cristóbal Albino, expresó que decidieron iniciar el año escolar a pesar de los problemas que enfrentan, pensando en los estudiantes. La cantidad de estudiantes que tiene el centro educativo es clave, pero hasta ahora no se ha podido resolver esa situación. Y como nosotros estamos dedicados a la educación, estamos buscando la manera de tenerlo aquí en el centro, un poco incómodo, pero con la esperanza de que lo puedan resolver. Desde hace varios años, la comunidad de Don Gregorio y la ADP vienen luchando por la reparación y ampliación de este centro educativo y por la sobrepoblación, debieron incluirlo en el bono escolar para que los estudiantes que no tienen aulas vayan a los colegios. ¡Gracias!